Y vámonos tendidos cual bandidos con la información, porque nuestra querida Wendy Guevara, ganadora de la Casa de los Famosos primera temporada, subió un video en redes sociales carcajeándose, no aguantaba ella la risa. ¿Por qué? Porque todos los habitantes de la Casa de los Famosos fueron nominados esta semana. En el video se le puede ver a la cantante así como de ¡ah! a la cantante, ¡ah! a la cantante. Se le puede ver a la creadora de contenido risa y risa diciendo ¡ah! quedaron todos, quedaron todos. Y obviamente pues esto hace referencia a que todos los habitantes de la Casa de los Famosos quedaron nominados, ya que existía como un complot en el cual varios integrantes empezaron a decir por quién iban a votar para darle puntos, para que quedaran nominados y todo ese rollo. Y eso va en contra de las reglas de la Casa de los Famosos. Eso no se puede hacer. El voto allá adentro es como acá afuera, libre y secreto, raza. Y pues obviamente esto no gustó a la producción y como castigo, todos los habitantes quedaron nominados, raza. ¡Ande pues! Así que ahora está interesante saber quién será el siguiente expulsado o expulsada de la Casa de los Famosos, mi raza. Después de que ya salió Paula Durante, Shanique Berman, ¿quién será la o quién será el expulsado esta semana en la Casa de los Famosos? Muchos dicen que a lo mejor podría ser la hora de salida de Gomita, de Adrián Marcelo, de la misma Mariana Echeverría, que son como los personajes que más polémica han generado dentro de la casa y de los cuales se está funando mucho afuera. Ellos todavía no lo saben, pero afuera todos los están funando, raza. Así que la Wendy Guevara festejó esto, ella se carcajeó, se pitorreó, se rió y dijo que qué bueno, básicamente. ¿Verdad? Que eso les pasa por maldosos y eso les pasa por andar haciendo el complor, raza. Así que usted vote por quién quiere que se quede en la Casa de los Famosos. ¿Dónde? La verdad no tengo idea, pero seguramente le va a salir en algún momento. O metas allá en las redes sociales del mismo reality show y pues ahí le va a salir toda la información, mi raza. Miren, yo eso se los dejo ahí, usted tómelo. Y por supuesto, quédese con nosotros escuchando más chismecito y disfrutando de sus redes sociales. Aquí nomás, en La Mejora. ¡Gracias!